Las aventuras de Don Tim y Patineto Cronombia, llévanos al 6 de enero de 1542 El día de la fundación de Mérida Don Tim, todo está listo para la fundación Pero falta lo más importante Patineto Don Francisco de Montejo el Mozo, el fundador Mérida nunca será fundada La Merida Cruzán lo impedirá Para que ese mozo sea un mozo enamorado Te idolatro mi Cusam Y no me vuelvas a pedir que te acompañe con tus amigotes Es solo un momento, vamos y regresamos aquí ¿Qué lo dije? Vamos Cusamita, que es por Mérida Mérida, ¿quién es esa Mérida de la que te has enamorado? Mérida, Mérida es un cielo grande y limpio Una lluvia de oros y un pájaro ¡Un pájaro azul!